Declaró que al momento que él entregó el local que se dio el uso a esta empresa, Panadril, el local contaba con la habilitación de litoral gas, que la instalación de gas estaba en perfecto estado, con todos sus artefactos colocados, que no se entregó el local como se verificó luego de la explosión, en donde se constató la existencia de un caño de gas sin un artefacto en su terminal y tampoco sin el tapón de seguridad, sino que al momento de entregar la tenencia al locador, al usuario, había colocado un anafe que está declarado inclusive en la instalación que aprobó litoral gas, y bueno, por lo tanto, desde su posición como propietario, él no ha contribuido de ninguna manera a lo que terminó con la explosión que costara lamentablemente la vida a una persona y lesiones a otras. ¿Igualmente fue imputado por estrago culposo agravado o se le dio otra figura? No, no, la misma calificación que se ha utilizado para las demás personas. Una de las cuestiones que el fiscal también incluye en la imputación es que la conexión del servicio de gas al momento de la explosión se encontraba a nombre de él. Él explicó inclusive que primero que se trata de un pequeño emprendimiento inmobiliario de solamente tres locales, que no había exigido el cambio de titularidad, porque primero se trataba de una instalación aprobada, en segundo lugar para tratar de simplificar todos los trámites, porque en esos locales normalmente funcionaban pequeños establecimientos comerciales, kioscos, dietética en un tiempo, luego la sucursal de este establecimiento panaderil, entonces ese es el motivo por el cual la instalación continuaba a nombre de él. Otra cuestión importante que aportó es que durante todo el periodo de utilización del local por parte de esta empresa panaderil, el consumo era cero, lo cual está acreditando de que no había ninguna pérdida ni ningún funcionamiento deficiente de la instalación de gas y que solamente se constata consumo de gas en el último bimestre previo a la explosión, con lo cual la hipótesis que nosotros manejamos desde nuestra posición es que pudo haberse alterado la instalación tal como fue recibida por el usuario, esa creo que es la hipótesis más sustentable y la que nosotros entendemos que se corresponde con los elementos que tenemos en nuestro poder.